Bienvenidos amigos a Milan Bike hoy vine con un nuevo video les voy a enseñar algunas señales que muestra que tu bicicleta necesita mantenimiento por ejemplo nuestras bicicletas deben de tener un mantenimiento muy adecuado que seria el lavado y algunas otras cosas cuando ellas empiezan a pedir mantenimiento seria que la llanta empieza a coger fuego empieza a moverse para los lados eso significa que las cazuelas o los rodamientos o los conos estan muy desgastados por eso cogen fuego tal como en la trasera y en la delantera también sucede lo mismo también el cartucho nos empieza a sonar o la caja de robamiento empieza a sonar a traquear cuando la vamos haciendo de fuerza eso significa que se nos dentro arenilla o agua y se nos reseco también las guayas de los cambios se nos ponen muy duros y no podemos hacer los cambios como deben de ser ellas tienen que estar bien lubricadas y si están muy oxidadas ya tocaría cambiar las guayas también la cadena el plato la pacha deben estar bien lubricados porque si tienen mucha arenilla hay más desgaste en la transmisión la caja de dirección nos coge fuego porque por la vibración ella se va desgastando y los rodamientos van cogiendo fuego y por último hacerle un buen lavado a nuestra bicicleta para así darle un buen uso a los componentes amigos dale like y comenta si no sabías este dato